hola amigos hoy quería hablarles sobre los parásitos fósiles porque en estos días acaban de dar a conocer que investigadores descubrieron parásitos fósiles en el monumento natural cueva del milodón en la zona austral de chile se analizaron 52 coprolitos encontrados en el monumento natural cueva del milodón para determinar si había parásitos esta cueva es conocida hace más de 100 años y ahí se descubrió una piel que correspondía a un milodón un gran perezoso terrestre los coprolitos son la caca fosilizada de organismos que vivieron en el pasado esta investigación fue publicada en la prestigiosa revista ciencias arqueológicas y antropológicas se analizaron 52 coprolitos y en 18 de ellos encontraron seis tipos de parásitos este hallazgo es todo un descubrimiento ya que hay muy poca información a la fecha sobre los parásitos de los mamíferos del cenozoico que es conocida como la era de los mamíferos que poblaron el planeta una vez que los dinosaurios se extinguieron es tan poca la información que hay que esta es la segunda publicación académica en el tema fabiana martín doctora en arqueología investigadora del centro de estudios del hombre austral de la universidad de magallanes comentó respecto a la importancia de estos hallazgos es que es la primera información detallada sobre los parásitos de esta especie extinta lo que permite conocer un poco mejor su ecología el trabajo demuestra también la importancia de estudios interdisciplinarios con el campo de la arqueología milodón darwini es el nombre científico del milodón que se puede observar en la famosa cueva del milodón en la región de magallanes y antártica chilena al norte de puerto natales la cueva mide 250 metros de largo 145 metros de ancho y una altura de 30 metros en su centro hay una estatua del milodón visitada por miles de turistas cada año luego de excavaciones en el interior de la cueva en 2012 y 2013 los investigadores eligieron 52 coprolitos de todos los recolectados cada coprolitos se pesó se midió fueron raspados en su parte superior y estos restos que son parte de la colección del centro de estudios del hombre austral fueron almacenados de forma individual para luego realizar un análisis paleoparasitológico se rehidrataron los raspados de cada coprolito y con cada muestra se prepararon 20 portaobjetos que fueron observados bajo un microscopio óptico de ahí que se detectaron huevos de parásitos este descubrimiento podría servir como base para futuros estudios en el área de la paleoparasitología animal y también la humana el reconocimiento de parásitos que podrían llegar a parasitar también a seres humanos agrega mucho a nuestra discusión sobre la interacción entre humanos y megafauna como el milodón sin embargo también se han encontrado parásitos en muestras mucho más antiguas por ejemplo en españa en cuenca encontraron huevos de parásitos de más de 125 millones de años en este caso son huevos de elmintos gusanos parásitos que fueron encontrados en coprolitos de 129 a 126 millones de años atrás los científicos encontraron platelmintos parásitos con formas de gusano de la clase trematoda para los extrematodos el primer hospedador tiene que ser necesariamente un molusco por ejemplo un caracol y luego necesita un segundo huésped intermedio generalmente un pez aunque también podría ser un crustáceo el huésped definitivo del parásito se infecta cuando ingiere al pez o al crustáceo donde se ha desarrollado la meta cercaria del parásito uno de los estadios de su ciclo biológico alcanzando la madurez en el sistema digestivo del huésped definitivo que pueden ser animales como reptiles aves mamíferos incluidos humanos por ejemplo o peces de mayor tamaño es en el huésped definitivo donde el parásito llega adulto y depositará los huevos que serán expulsados comenzando de nuevo el ciclo biológico de este tipo de parásitos en este caso en particular de españa se encontró un huevo de trematodo en un coprolito atribuido a un pez probablemente un pez teleosteo adulto así como restos fósiles de los huéspedes intermedios como caracoles crustáceos y peces de menor tamaño de hecho el coprolito donde se encontró este huevo muestra restos de crustáceos en su interior lo que corresponde con el ciclo de vida de los parásitos trematodos el productor del coprolito ingirió en su dieta crustáceos infectados con la larva del parásito y una vez adultos produjo los huevos que se han encontrado en el coprolito el estudio también muestra que estos peces parientes cercanos de los siluriformes podrían haber desempeñado un papel relevante en el ciclo de vida de estos parásitos actuando como huéspedes de los trematodos en este antiguo ecosistema pero si ustedes se preguntan cuán antigua es esta relación entre parásito y huésped les cuento que los primeros parásitos conocidos vivieron hace 500 millones de años en china descubrieron vestigios de organismos que vivían en el aparato digestivo de animales similares a moluscos es la relación parasitaria más antigua documentada en el reino animal hace más de 500 millones de años algunos de los animales más antiguos de la tierra ya tenían que luchar contra los parásitos científicos de la universidad del noroeste en xiahan china descubrieron que brachiópodos que vivieron en el cámbrico hace más de 512 millones de años sirvieron de huéspedes a pequeños organismos que desviaban el alimento para su propio beneficio se trata de la relación parasitaria más antigua documentada gracias al registro fósil y fue publicado en nature communications los brachiópodos son pequeños animales marinos similares a los moluscos bivalvos por ejemplo las ostras y las almejas aunque hoy en día existen 450 especies de brachiópodos en base al registro fósil se estima que más de 12.000 variedades poblaron la tierra en otras épocas en este caso los restos analizados pertenecen a una especie concreta llamada neobolus que habitó en el cámbrico periodo que comenzó hace 540 millones de años y fue descubierta en la provincia china de shunan los paleontólogos hallaron en muchos de los fósiles de neobolus unas marcas en forma de tubo incrustadas en el exterior de las caparazones los brachiópodos con estas marcas eran significativamente más pequeños y las huellas de los tubos se alineaban perfectamente con el sistema digestivo de los animales la conclusión de los autores es que se trataba de parásitos que se adherían a la caparazón para robar el alimento una variante de lo que en biología se conoce como un comportamiento clepto parasitario las menciones de parasitismo en el registro fósil son bastante raras en la mayoría de los casos documentados giran en torno a una sola muestra o a métodos especulativos lo que vemos aquí son vestigios de cientos de brachiópodos algunos con y otros sin tubo esto nos permite por primera vez demostrar estadísticamente que un huésped del cámbrico fue afectado y de forma negativa por un parásito las interacciones parasitarias son difíciles de documentar en el registro fósil porque la mayoría de las conclusiones se extraen de observaciones ya que no hay materia orgánica para analizar dificultad amplificada por el hecho de que los parásitos no dejan material fosilizado ya que generalmente son de cuerpo blando los parásitos juegan un papel crítico en los sistemas ecológicos y abundan en todo el planeta en algunos hábitats como estuarios de algunos ríos los investigadores documentaron que la biomasa de trema todos estos gusanos planos microscópicos especializados en vivir en caracoles supera a la de todos los peces y de todas las aves combinados estos organismos cumplen además funciones importantes en el equilibrio natural en algunos casos dirigen el flujo de energía a veces mantienen las poblaciones de plagas bajo control bueno amigos espero que les haya gustado la información sobre los parásitos que les traje hoy si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo